Muy buenas a todos chicos Y bueno Las cosas como son Partidazo del Real Madrid Remontada, goleada Y partidazo Hay que decirlo Partidazo del Real Madrid Partidazo de Benzema Hat-trick del francés La verdad que las cosas continúan todo igual Benzema sigue goleando Partidazo descomunal de Vinicius Junior Que siempre os he dicho Que es un gran futbolista Que le faltaba definir Tomar buenas decisiones en los últimos metros Parece que eso lo está consiguiendo Pero todo lo demás siempre os lo he dicho Y tenéis ahí los vídeos Que es un excelente futbolista Que tiene unas condiciones increíbles Pues bueno, hoy partidazo, gol Bueno, increíble Luka Modric Que yo quiero hacer una petición Por favor, que no se le permita Seguir bebiendo sangre de unicornio Tiene 36 años Y parece que tiene 16 Yo no sé cuál es el secreto Pero es increíble El nivel de Luka Modric Con 36 años Y venía de tener Unas pequeñas molestias Etcétera Increíble En serio Lo de Luka Modric es increíble Y encima debuta Kamavinga Y mete gol Y mete un gol Sí que fue de estar ahí Pero bueno Un gol de Kamavinga Con un debut soñado Como digo Hoy el Madrid Empezó el partido Un poco flojo Recibiendo un gol Dos errores defensivos Bastante bestiales Unas desconcentraciones Que no son normales En el Madrid Es cierto Pero luego Creo que la segunda parte Ha sido descomunal Y la primera Yo creo que el Madrid Tampoco era para ir perdiendo Lo que pasa que Defensivamente tuvieron Unos fallos enormes Que luego mejoraron En la segunda parte Pero creo que hoy El Madrid Ha jugado bien El Celta Creo que ha hecho El partido Que tenía que hacer También Han hecho un partido bueno Pero como digo Es que hoy El Madrid Se ha puesto A jugar Y vamos Han remontado Este partido Y han ganado 5-2 En su vuelta Al Berrabeo ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No es que Mancuer Eres un bien ¿Qué da? Soy culé Pero no soy tonto Ni ciego O sea Hoy el Madrid Ha jugado bien Sí He celebrado Los goles Del Celta Mucho Por supuesto que sí Por supuesto que sí Estaba deseando Que el Celta Ganase Este partido Pero Si vamos a analizar El partido de hoy Hay que decir Lo que He visto Y es que Vinicius Ha hecho un partidazo Que está en un momento De forma bestial Pero bestial Que Benzema sigue Igual Que siempre Con goles Y goles Que Modric Es uno de los mejores Futbolistas Que yo he visto Y es así Y por supuesto Que el debut De Camavinga Es bueno Que Miguel Gutiérrez Tiene muy buena pinta Que sí que Madrid Ha tenido momentos malos En defensa Eso hay que decirlo El Celta tuvo Dos o tres ocasiones claras Bueno Pero como digo Victoria importante Del Madrid Victoria contundente Victoria que les va a dar Mucha moral Mucha confianza Sobre todo por las sensaciones Por el resultado Vamos a ver Ahora que hace El Barça En el siguiente partido Etcétera Que bueno Ya sabemos que esta jornada No pudo disputarse Pero vamos El Atlético Ha ganado hoy El Madrid también Pues bueno La verdad que Madrid De momento Ha arrancado Yo creo que la temporada Bastante bien Tienen buena pinta Y vamos a ver Que hace en Champions Pero bueno Vamos a analizar este partido Lo que ha sido El Madrid 5 Celta de Vigo 2 Venga Vamos a ello Bien Vamos a decir El Madrid salía con este once Cortó a Carvajal Nacho Militao Miguel Gutiérrez Casemiro Febreverde Modri Benzema Hazard y Vinicius Con este debate Cabía ¿no? Que si Hazard Que si Vinicius Pues dijo Ancelotti Los dos Y funcionó bastante bien Pero a los tres minutos Presión fuerte del Celta Perdida de Miguel Gutiérrez También luego está un poco floja En la defensa Nacho Sobre todo Balón para Santimina 0-1 Se adelantaba el Celta A los tres minutos Se adelantaba el Celta Vigo al Madrid Y luego respondería el Madrid Con un cabezazo de Vinicius Que pararía el portero Un paradón del portero Increíble Luego minuto nueve Jugada de Vinicius Tiraba y se iba fuera Muy activo el brasileño Ya desde los primeros minutos Como digo Hoy Vinicius Junior Ha hecho un partidazo Luego el Madrid Empezaba a controlar el partido Estaba apretando Y el Celta ya estaba Bastante replegado ¿no? Luego disparó De Hazard Tras una buena jugada Con Vinicius Paraba el portero Hazard se le ve mucho Más rápido que antes Más eléctrico Está recuperando Yo creo que bastante El nivel Le queda por ser Más decisivo En los últimos metros Pero Hazard Se está recuperando Yo le veo Con buenas sensaciones Luego minuto 18 Un Herrero de Carvajal También defensivo Brutal Y por poco No marcaría el Celta Por muy poco Pero otra vez El Madrid en defensa Teniendo muchas carencias ¿no? Luego desborda de Hazard Disparo La pararía el portero Seguía bien El Madrid Seguía empujando Y se estaba ya Mereciendo el gol Y minuto 24 Pase de Miguel Gutiérrez Perfecto para Fede Valverde Al segundo palo Se la dejaría para Karim Benzema Gran golpeo De volea según Le venía en la pelota Y 1-1 Empataba el Madrid Y como digo Era merecido Porque tenía unos muy buenos minutos Supo responder muy bien Al gol tempranero Del Celta de Vigo Y con esto Empataba el partido Y luego A los 6 minutos El Celta cogía a la contra Era el Real Madrid Centro a Zerbi De tacón Le daría el palo Y en el rechazo Estaría muy atento Otra vez Zerbi Y gol 1-2 Se adelantaba otra vez El Celta de Vigo Otra vez tenía que remontar El Real Madrid Es decir El Madrid en defensa Muchas carencias Muchas desconcentraciones Y unas desconexiones Que creo que no es normal ¿No? Muchos desajustes en defensa Del Real Madrid Luego gol anulado Por fuera de juego Muy justo Pero yo creo que si era Y una muy buena jugada De pizarra Había sido Con eso llegaremos al descanso Con el 1-2 Yo creo que Madrid Había jugado bastante bien Había tenido el dominio De la pelota El control Pero como digo Claro Si tú cometes Estos errores defensivos Pues es lo que pasa Que vas perdiendo Al descanso Vinicius de lo mejorcito Hazard bastante bien Menzema un poco más lo mismo Y el Celta como digo De vez en cuando Llegaba con mucha facilidad Porque Madrid se lo permitía ¿No? Segunda parte fue otra historia Completamente Porque es que a los 50 segundos A los 50 segundos De segunda parte El centro de Miguel Gutiérrez Otra vez más Maravilloso Perfecto Para Karim Benzema Que remataba de cabeza Muy bien Al segundo palo Golazo Golazo de Karim Benzema 2-2 Empataba el Madrid A los 50 segundos No podía comenzar mejor La segunda parte El Madrid Volviendo otra vez A el empate Y Miguel Gutiérrez Decir Que lo que ha jugado Yo siempre le he visto Jugar bien Hoy tuvo un pequeño Error y tal Pero luego Tuvo la personalidad Como para Hacer casi dos goles El primer gol Es por él Por un centro que mete Y este también Es decir Miguel Gutiérrez Creo que es un lateral Que tiene muy buena pinta Y que si el Madrid Sigue apostando por él Yo creo que lo puede hacer Realmente bien ¿No? Luego A los 5 minutos Gran pase de Karim Benzema A Vinicius Junior Al espacio Que se iba muy bien Y luego delante del portero Mantuvo la calma Algo que no tenía antes Ahora parece que sí Y gol Gol de Vinicius Junior Buena definición Remontaba al rabadí Se ponía por delante Y lo celebraba en la grada Se iba a la grada La verdad que No es un gesto bueno Porque lógicamente Con todo esto de la pandemia Etcétera Incluso es posible Que lo sancionen Vamos a ver Recibió la tarjeta amarilla Pero gol de Vinicius Que lo celebró Por todo lo alto Y es que vaya partidazo Estaba haciendo Vinicius Junior Y Karim Benzema Que ya llevaba Dos asistencias No Una asistencia Y dos goles Increíble Me contaría Que va venga por Hazard Debut del joven Francés 18 años Luego el minuto Vinicius tendría otra La pararía el portero Luego Minuto 71 Jugadón de Luka Modric Jugadón increíble Incansable Luka Modric Que estuvo defendiendo Increíble Porque en la segunda parte El Celta lo intentó Y no pudieron Porque lo hizo muy bien El Madrid En defensa Con un espejo físico Bestial Mucho más sólidos Como digo Jugadón de Luka Modric Dispararía Paradón del portero Y en el rechace Kamavinga estaba atento La empujaría y gol Gol de Kamavinga 4 a 2 Debutaba Con gol en el Bernabéu La verdad que es el debut Soñado Tienes 18 años Debutas en el Bernabéu Con el Real Madrid Y marcas gol Yo creo que es un debut Bastante soñado Todo lo que tocó Le vi a hacerlo bien En serio Yo creo que Kamavinga Tiene un potencial enorme Yo lo dije Creo que es un fichajazo Del Real Madrid Creo que va a dar Muchas alegrías A los blancos Vamos a ver por supuesto Si sigue creciendo así Dependerá de muchísimas cosas Pero por lo general Tiene condiciones muy buenas Y lo tiene todo para triunfar Luego respondería el Celta Casi marcaría gol Dolito El Madrid de vez en cuando En defensa Algún pequeño fallo Luego ascenso por Modric Ovación bestial del Bernabéu Para Modric Normal Merecida Y luego otra Muy buena jugada En el 85 de Vinicius Junior Esta vez por la derecha Estaba en todos lados Minuto 85 No se cansaba O sea es increíble Y provocaba un penalti Penalti claro Dispararía Karim Benzema Y gol Gol de Karim Benzema 5-2 Se ponía el Madrid Y hat-trick del francés Hat-trick de Karim Benzema Que hoy ha marcado Tres goles Y una asistencia Increíble Y luego Miguel Gutiérrez Y Vinicius por Marcelo Y por Rodrigo Ya con muy poco tiempo Y como dijo Final del partido 5-2 Partiazo sin ninguna duda Partiazo del Ramadiz Partiazo de Vinicius Junior De Karim Benzema De Modric La verdad es que es complicado Elegir Quien ha sido el mejor De este partido Seguramente Karim Benzema Por el hat-trick Por la asistencia de gol Pero es que Vinicius Junior Lo que ha hecho Ha sido increíble Ha sido desde el minuto 1 Hasta el último minuto Ha jugado muy bien O sea Vinicius Junior Está a un nivel Que tiene que ser titular En el Madrid Sí o sí Vaya por supuesto Haré el análisis En frío de este partido Y como digo Miguel Gutiérrez Hace un poco más De lo mismo Y Modric Lo importante que es Modric Y lo que se ha notado Modric En los partidos Que no ha estado El Madrid hoy Se ha visto Que tuvo más jerarquía En el centro del campo Mucho más toque Mucha más creación de juego Y es lo que Madrid necesitaba No tenía un futbolista En el perfil De Luka Modric Y hoy se ha notado Que ha estado el croata Que tiene Una gracia Pero que sigue siendo Madre mía Una auténtica maravilla Como digo Final del partido 5-2 Victoria del Madrid Son tres puntos Vuelta perfecta Ah, el Bernabéu Mucho que mejorar Bueno, por lo menos Defensivamente Porque a ver Defensivamente El Madrid No estuvo bien La segunda parte Un poco mejor Pero la primera Estuvo fatal Yo estaba ya casi Celebrando Yo veía que el Celta Está a punto de ganar 1-2 Y de repente Ya estaba viendo Cuando vi la segunda parte Que a los 50 segundos El Madrid Empataba Con las sensaciones Que ya me había dejado En la primera parte Que el Madrid Estaba llegando Que el Madrid Estaba dominando Que el Madrid Estaba jugando bien Con un Vinicius Muy activo Y ahora dije Va a ser complicado Que el Celta Aguante este resultado Y así ha sido Creo que ha sido Un partiazo Hay que decirlo El Madrid ha jugado Muy bien Tiene a jugadores En un momento De forma espectacular Y está claro Que el Madrid Es el Madrid Que el Madrid Va a estar peleando Por todos los títulos Ni más ni menos Y con futbolistas Como Vinicius Que está en un momento De forma Increíble Que a ver Quien le para así Con este desborde Y esta velocidad En fin chicos Quería victoria del Celta Quería un pinchazo Del Madrid Pero vamos No ha podido ser Y lo dicho Quiero saber ahora Vuestra opinión Que os ha parecido el Madrid Que os ha parecido Benzema Modric Vinicius Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo